motivos de copyright tendré que hacer cortes y modificaciones en este vídeo disculpen hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show mi gente de antemano de una vez quiero pedir disculpas a todas esas ciencia owner que han estado esperando vídeo reacciones estado súper ocupado pero se les quiere ciencia owner con el corazón así que ya tú chaves sin más preámbulo vamos allá ya tú chaves señores qué lindo bosque qué lindura mi gente qué lindura siempre serás la niña que me llena el alma duro un mar inquieto como mar en calma siempre tan lejano como el horizonte guau 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 richard camacho la entrada de richard camacho en esta canción está espectacular mi gente que duro se escucha richard gritando en el silencio tu nombre de mis labios sólo que algo de mi desengaño sigo aquí mi sueño de seguirte amando bálvaro joel pimentel durísimo señores qué entradas están haciendo estos chicos de cien cio rompiendo como siempre yo el partiendo como siempre ya tú chaves mi gente muy duro será será como tú quieras pero así será yo tengo que esperarte siete vidas más me quedaré colgado de este sentimiento duro duro señores empezamos con richard camacho con una voz impresionante mucho sentimiento joel pimentel con esa voz dulce suavecita y el gran saddiel con ese estilo de voz que siempre le pone como ese toque diferente a las canciones de cien cio espectacular mi gente vamos súper bien y el vídeo súper hermoso que duro que duro que duro mi gente demasiado duro demasiado duro christopher vele matando en este coro wow impresionante christopher vele señores christopher vele es un chico que tiene un aura que tú lo ves y dice este chamaquito es súper buena onda súper chévere no hay que conocerlo en persona para tú sacar eso de los vídeos es muy duro por amarte así duro duro qué concepto de que hayan puesto a los chicos a firmar el vídeo en este bosque se ve súper bonito el outfit que escogieron para este para este vídeo va muy acorde con los colores del bosque señores que duro saddiel como siempre dicho saddiel tiene un estilo diferente al cantar todas las canciones de cien cio son espectaculares pero cuando entra saddiel le mete su magia porque él tiene una voz muy diferente a todos los de cien cio qué duro mi gente miren esa voz tan melodiosa que tiene joel qué bonita voz una voz muy dulce que serena todo no amo así en cio amo así en cio y por qué no yo puedo amarlo también pues yo soy hombre pues yo puedo amar así en cio qué sentimiento ni más duro le mete richard camacho esta canción qué potencia de voz tiene richard camacho qué hermosura de voz tiene richard camacho es increíble la manera que él transmite con su voz impresionante mi gente mi gente recuerden que cien cio tendrá un concierto muy bonito streaming en todos los países del mundo o sea esto saldrá por todos los países así que pueden verlo creo que la boleta está muy baratas o sea accesibles así que todo el mundo creo que puede pagarla diría yo no diría yo para estar en ese súper concierto digo súper concierto porque es un sé que va a ser espectacular ahí nos vemos cien cio qué duro el coro le quedó a cien cio de esta canción esa combinación de voces de todito esa armonía en la voz está espectacular me encanta porque me encanta cómo quedó el coro de esta canción no perdió la esencia de la canción original de cristian castro qué lindo mano qué lindo mano le mete christopher vele el coro también cómo se oye la voz de christopher vele por encima del coro es muy hermoso así que ya tu chave christopher vele nos vemos pronto en tu casa para que tomamos un café y nos pongamos a hablar de muchas cosas ya tu chave muy duro mi gente qué hermosura de vídeo es que estoy sorprendido con este vídeo mi gente muy hermoso señores aplauso paciencia muy duro cien cio muy duro hay que aplaudirle a estos muchachos porque están haciendo un excelente trabajo no me equivoco al decir que esta es la boy van más dura que hay ahora mismo si usted conoce otra déjenme en los comentarios cien cien cioner voy a hacer un giveaway que te vas a volver loca cuatro regalos le tengo putes de ciencio que se van a quedar loca voy en esta semana hasta voy a hacer el vídeo de cómo ustedes se lo van a ganar así que pendiente también me gustaría que me sigas en mi instagram arroba xeneco porque voy a estar diciendo par de cosas por ahí también también a esas cienciones que no se han suscrito al canal suscríbanse porque vienen muchas cosas chula así que ya tú sabes esto es dasheneco show yo